Más que es muy lento, ¿no? Sí Se le acabaron la cabana Este es el palco Este es el palco Bien, sin perderse el desfile los dos Que los dos están viendo al suelo Y uno al celular Creo que esa botarga La alquilan siempre para todos los desfiles ¿Verdad? Pues es que imagínate Quien haya invertido en esa La tiene que desquitar